Registró Defensoría de Perú 212 conflictos sociales durante el mes de mayo. Internos de Cantumarca suspenden huelga tras intervención del defensor del pueblo de Bolivia. Se redujeron un 50% los delitos forestales, esto lo asegura la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Honduras. Le presento lo más relevante en Noticias Derecho Humanistas, quédese con nosotros. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a DHWeb Noticias para darle los detalles de la información más relevante para este día. Le comento que el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, José Luis Armendales González, presentó la campaña Más Conciencia, Menos Violencia, en conjunto con la Asociación de Maquiladoras y Exportadoras de Chihuahua, con el objetivo de fomentar una sociedad libre de violencia familiar en la que todas las personas puedan disfrutar del derecho a tener un hogar en el que se sientan seguros y en el que se fortalezca su identidad y autoestima. Asimismo, esta campaña fue diseñada para difundir el contenido del Protocolo de Intervención en Delitos de Violencia Familiar y servirá de gran ayuda para conocer lo que se puede hacer, cómo actuar y a dónde acudir cuando se viva o se conozca de algún caso de violencia. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Nayarit continúa con el proyecto La Comisión en tu Municipio, el cual consiste en llevar un módulo itinerante a las localidades apartadas de Nayarit. La oficina rodante inició sus trabajos desde el pasado 3 de marzo por poblados y cabeceras municipales del Estado para brindar asesoría, capacitación y recepción de quejas que les expongan los ciudadanos. La siguiente estación es La Yesca, donde se atenderá a los habitantes de las comunidades indígenas, según lo informó Huicot Rivas Álvarez, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Nayarit. La Defensoría del Pueblo de Perú presentó el reporte de conflictos sociales del mes de mayo de 2016, el cual da cuenta de 212 conflictos sociales registrados. En este informe se destaca que con respecto al mes anterior se incorporaron seis casos nuevos y se reactivaron tres. Además, dos pasaron de estado activo a latente y tres fueron pasados a observación. Sobre los casos nuevos se dio a conocer que cuatro son de carácter socioambiental, mientras que uno es por asuntos de gobierno nacional y el sexto con tema de gobierno local. David Tezanos Pinto, defensor del pueblo de Bolivia, informó que presentará dos propuestas, estas normativas para beneficiar a las personas privadas de la libertad. La primera referida a una nueva ampliación del decreto presidencial, que tendrá mayores alcances y la segunda, el proyecto de ley extraordinaria de redención de la pena. Lo anterior, luego de que internos del penal de Cantumarga denunciaron que en el centro existen 450 personas privadas de libertad que viven en situación extrema de hacinamiento, por lo cual estaban en huelga de hambre. Tras la intervención de la Defensoría, los internos decidieron suspender el ayuno voluntario e ingresar en un cuarto intermedio a la espera de que se concrete la presentación de los proyectos normativos mencionados. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, manifestó que como consecuencia de los efectos del cambio climático de los últimos tres años, el país atraviesa una de las peores situaciones ambientales. Según el informe sobre los delitos forestales, estos se redujeron un 50% debido a la mejor aplicación de la ley, mientras que las buenas prácticas en el manejo forestal alcanzaron un 73%. El documento indica también la mejora de la efectividad de las instituciones del gobierno en la aplicación de las leyes de un 69% pasó a un 88.64%, lo que se traduce en un 19.69%. Roberto Herrera Cáceres declaró que en el periodo 2014-2016, este ente estatal elaboró y presentó 36 informes de monitoreo forestal con sus respectivas recomendaciones. Agradezco su compañía, mi nombre es Marcela Zamud y le reitero la invitación para que nos haga llegar sus comentarios y opiniones a nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook como DH Noticias y en Twitter como arroba DH Noticias guión bajo. Hasta la próxima.